Las múltiples actividades que se sucederán en el Centro Global 2 tienen el objetivo de acercar las distintas herramientas de crecimiento personal y bienestar a las personas participantes en esta iniciativa benéfica. Igualmente, mediante estas jornadas se pretende visibilizar la tarea que desarrolla la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas en la Ciudad desde hace muchos años y concienciar sobre la importancia de la colaboración en la ayuda frente a una enfermedad como el cáncer de mama. A partir de las nueve y media de la mañana comenzará una programación compuesta por clase de yoga, meditación, técnica de liberación emocional, tapping y rey. A las siete y cuarto del sábado, en el marco de las jornadas, se desarrollará una conferencia impartida por Vanessa Estepa, psicóloga da Muma, e Hilda Castro, presidenta de la Asociación. Todos los recaudados se destinará a Muma, que a su vez lo destinará íntegramente a la investigación contra el cáncer. Las inscripciones para asistir, tanto de forma presencial como online, a las cuatro actividades programadas van desde los 15 euros por una actividad, 20 euros por dos actividades, 25 euros por tres actividades, hasta los 30 euros por participar en las cuatro.